En cámaras de seguridad quedó grabado el vil asesinato de Jairo Muñoz por hombres que presuntamente lo abordaron para hurtarle sus pertenencias en el barrio Bellavista de Valledupar. Un vil asesinato se presentó durante la noche de este viernes 3 de noviembre que dejó en luto a una familia en el sector Altos de Pimienta de Valledupar. La víctima fue identificada como Jairo Muñoz. El crimen que quedó grabado en cámaras de seguridad se puede percibir cuando Muñoz se encontraba en el sector Bellavista, al parecer parado frente a una residencia y es abordado por unos motorizados que lo intimidaron con un arma de fuego para hurtarle sus pertenencias. La víctima, al parecer, pone resistencia y le disparan los delincuentes sin compasión. En el video también se puede apreciar cuando un menor cruzaba la calle y al escuchar las detonaciones se devuelve. La comunidad le pide a las autoridades ejercer duro control en la capital del Cesar. La delincuencia cada vez más se apodera de la ciudad, expresó una ciudadana. El cadáver fue inspeccionado por las autoridades pertinentes y llevado al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Valledupar para la necropsia de rigor.